Bueno, aquí estamos, como les decía más temprano, vamos a hablar de un tema muy importante para visibilizar algo que no está visibilizado. Justamente nuestro país tiene una gran carencia de visibilizar los temas relacionados con los trans, digamos, con todo el colectivo. Esa es la palabra que no me salía, perdón, el colectivo. Y hoy 15 de octubre es el Día de la Visibilidad Trans. Por eso estamos aquí con Mariana Sepúlveda, que es activista por los derechos humanos y forma parte de la Asociación Panambí. ¿Cómo te va, Mariana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Súper bien. Gracias por el espacio nuevamente. Y bueno, estamos aquí para dialogar un poco sobre lo que es el Día Nacional Trans. Exactamente, porque es nacional. Muy bien, ya me hiciste la aclaración. Irene Rotella, también activista por los derechos humanos y fundadora de Casa Diversa. Hola, Irene, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal? Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. A vos también por estar aquí, Kimberly Ayala, activista por los derechos humanos y abogada. ¿Cómo te va, querida? Hola, Leo, ¿cómo estás? Un gusto participar de este espacio. Bueno, si te parece, arranco contigo, Kimberly, porque me gustaría tener una especie de definición para la audiencia que nos está viendo y escuchando acá, poniendo a ti. ¿Qué sería el derecho a la identidad? ¿Qué es el derecho a la identidad? Toda persona tiene derecho a un nombre y a un apellido, a ser consignado en el estado civil, en el registro civil, en este caso, el artículo 42 del Código Civil lo establece. Y también el artículo 43 habla justamente que toda persona tiene derecho a cambiar de nombre, invocando una justa causa, ¿no? Ya que me imagino que al tema que vamos a llegar es justamente al cambio de nombre. Entonces, desde un principio, desde su nacimiento, toda persona tiene derecho a un nombre y una apellido. Claro, entonces, por eso está buena esa aclaración, digamos, en el sentido de que no necesariamente, porque estamos hablando primero de identidad y después vamos a meternos, como bien decimos, en el cambio de una persona que decide cambiar el nombre. Cualquiera puede cambiar su nombre, llegado al momento dado, digamos, cualquier persona constitucionalmente. Yo me llamo Leo, puedo elegir ponerme otro nombre si quiero. Sí, así mismo. El código habla de cualquier persona, cualquier ciudadano paraguayo puede cambiar de nombre, si así lo desea, invocando una justa causa. O sea que todos, si queremos cambiar de nombre, tenemos que invocar una justa causa para poder hacerlo. Esto me hace solamente acordar cuando dice, no, son niños, niñas, viste, que los supuestos pro-familia hablan mucho de esto. Acá no se dice, no se habla en ningún momento dado en el texto constitucional, habla del sexo de la persona, digamos. Sí, el derecho del nombre es un derecho personalísimo. O sea que si una persona cumple 18 años de edad y quiere cambiar de nombre, puede hacerlo. No lo puede prohibir nadie. O sea que la ley le autoriza, le da una autorización legal para que pueda hacerlo. Ahora la ley no habla respecto de qué tipo de nombres, si es femenino o masculino, ¿verdad? Y ahí existe la confusión respecto a ese tema. La ley tampoco tiene una lista de nombres de cuáles son nombres masculinos y cuáles son nombres femeninos. O sea que no le puedes decir a una persona que no se llame Ariel, por ejemplo, porque el Ariel es un nombre neutro, o sea que tanto femenino o masculino. Y así sucesivamente, la persona tiene la absoluta libertad de elegir su nombre. Así lo dice la ley, así lo dice la Constitución Nacional también. En su artículo 25, cuando habla de la libre expresión de la personalidad, y nos dice que toda persona tiene derecho a construir su identidad. Claro, por ejemplo, yo les cuento, ¿no? Mis hijos más chicos tienen nombres de la India, porque nosotros estamos muy identificados con el tema del yoga, qué sé yo. Y por ejemplo, Ananda se llama una de mis hijas, y Ananda también en la India usan tanto varones como mujeres, digamos. Entonces, no, es como vos decís. Podríamos decir que es como una cosa medio neutra, digamos. A ver, Mariana, ¿por qué el 15 de octubre es el Día de la Visibilidad Trans en nuestro país? ¿Por qué es el 15 de octubre? Bueno, primeramente es como que recordando el momento en que la compañera Romina Vargas fue asesinada, ¿verdad? 15 de octubre de 2017. Entonces, de esa vez, en nombre de ella y de todas las compañeras asesinadas, de las 62 personas trans asesinadas desde 1989 hasta nuestros tiempos, digamos, y en ninguno de esos casos fueron resueltos y quedaron impunes. En este caso pudimos lograr una sentencia, en el caso de Romina Vargas, la primera sentencia de una trans asesinada, que pudimos lograr una sentencia máxima de 25 años, ¿verdad? Entonces, creo que para nosotras es algo histórico, algo que veníamos luchando ya desde hace tiempo, ir entre diferentes organizaciones y fue la primera sentencia que pudimos lograr. Y por esa razón es que pusimos en conmemoración a eso, pusimos el Día Nacional Trans el 15 de octubre. Bueno, pero ahora estamos nuevamente cambiando, porque también cabe destacar que ese día también se celebra otro día, no recuerdo cuál era, creo que sí te va a poder. Entonces, estamos viendo porque queremos, no queremos, queremos ser como el centro de atención, digamos, ese día, ¿verdad? Que podamos nosotras reivindicar nuestros derechos, reivindicar los derechos de todas nuestras compañeras, también los derechos de aquellas personas que fueron cegadas por aquellos hombres que las mataron por odio, ¿verdad? Entonces, es por eso. Irene, estaba recordando, Mariana, la cantidad de muertes, digamos, todas estas muertes, ella mencionó la palabra odio, se trata de odio, se trata de, ¿por qué son estas muertes? ¿Por qué no han ocurrido estas muertes? Bueno, si nos ponemos a pensar en la historia, en Paraguay, hay más de 60 casos de homicidios, asesinatos de personas trans, no esclarecidos por la justicia. En todos estos casos que habíamos rescatado justamente con la organización Panambí, la forma que mataron a las compañeras fueron con ensañamiento, con brutalidad, con violencia. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos los crímenes de odio, ¿verdad? Por eso, si bien en Paraguay no existe una tipificación del crimen de odio, el caso de Romina marcó un precedente muy importante. Como yo te decía, en Paraguay hay más de 60 casos de personas trans que nunca la justicia investigó. Y fue muy importante para nosotras el caso de Romina, porque había, en aquella ocasión había un detenido, había una persona, la fiscalía había imputado a una persona. Entonces, cuando hablamos de las formas en que mueren o que matan a las personas trans, nosotros estamos hablando de crímenes de odio. Kimberly, vos como abogada, digamos, no sé si alguno de estos casos lo has tomado, pero como dicen que no se ha resuelto y que la policía o la fiscalía no investiga, se puede determinar realmente, para mí queda muy claro que es por eso, ¿no? Pero yo quiero nomás hacerlo un poco más didáctico. Queda claro que el crimen ocurre por ser trans, por eso es el crimen, o sea, por eso la terminan matando a estas personas. Sí, efectivamente. En realidad, lo que la fiscalía, ese es el papel de la fiscalía, investigar el porqué del homicidio, ¿verdad? Y la mayoría de los homicidios a personas trans son homicidios dolosos, o sea que el victimario tuvo la intención de matarle a esa persona. Y cuando hablamos de muerte dolosa, generalmente en el Código Penal no se establecen los crímenes de odio, pero sí se establecen los gravámenes, ¿verdad? Cuanto más grave la forma de matar, o sea que se castiga mucho la forma de matar. Y generalmente la manera de matar que tienen los victimarios con las personas trans es muy violenta, o sea que siempre algunas terminaron quemadas, algunas, digamos, con un cuchillo, o sea, con un arma blanca, o sea que la forma de la violencia que se ejerce hacia las personas trans es muy alta, es muy violenta. Entonces por eso hablamos siempre de homicidio doloso, y es calculado, también en las redes sociales algunos reportes de prensa también, existen testimonios de los agresores, o sea que de los asesinos donde dicen que todas las personas trans deberían de morir, o sea que el Código Penal necesita de una reglamentación en este caso donde figure crímenes de odio, ¿verdad? Que puedan ser castigados de forma más severa. ¿Vos creés que, yo no sabía, eso no existe, el crimen de odio, me parece fundamental ese cambio, porque no solamente ocurre con las chicas trans, digamos, pero estas investigaciones que no se hacen, ¿tienen un motivo? ¿Tienen que ver con la falta de criterio de la fiscalía, o le dan menos importancia, por decirlo de una manera? Bueno, yo, en manera general no lo puedo decir, porque cada caso es muy particular, pero cuando hablamos de asesinatos, la fiscalía lo debe de investigar de oficio, o sea que no necesita que nadie entre dando seguimiento al caso, o sea que ellos tienen seis meses para investigar y deben de acusar, o sea que lo que acá no se hace es que la fiscalía no toma una, digamos así, una postura respecto a estos temas y no investiga a cabalidad, a profundidad, los asesinatos, ¿verdad? y como existe un tiempo prudencial para acusar, que son seis meses generalmente, que dura la etapa preparatoria, se va perdiendo, van prescribiendo, de verdad, las oportunidades para poder llevar adelante estos juicios, entonces existe una falta de seguimiento, una falta de responsabilidad y de compromiso por parte de la fiscalía para investigar estos casos, estos crímenes de odio y estos asesinatos. Mariana, estos asesinatos siempre se dan en casos relacionados de alguna manera con la prostitución, digamos, ¿por qué una mujer trans termina en la calle, digamos, como prostituta, por decirlo? Sí, siempre terminamos siendo trabajadoras sexuales porque es algo que el Estado nos impulsa, o sea, prácticamente el único medio de ingreso para nosotras es el trabajo sexual y otra es que la discriminación siempre empieza en el seno familiar, ya desde que nosotras empezamos a construir nuestra identidad, somos discriminadas por nuestras propias, por nuestros propios padres y parientes, entonces, de una, ya somos echadas del hogar y el único lugar o refugio donde encontrar y donde podemos sacar algo de ingreso para solventar los gastos, ya sea para alimentación, poder dormir, es en la calle, entonces, también cabe destacar que cuando nosotras empezamos nuestra transición, somos echadas de diferentes lugares, yo tengo, yo misma fui, digamos, expulsada del ámbito educativo cuando tuve 16 años, fue el tema de mi transición en esa época, entonces, fui expulsada del ámbito educativo, entonces, qué más me quedó ejercer el trabajo sexual, y bueno, y con eso pude sobrevivir un tiempo hasta que empecé a hacer mi voluntariado en las organizaciones, pero te digo, te doy el ejemplo, que fue mi ejemplo mismo, entonces, qué más me espera, por suerte, yo soy una familia que sí me acogía igual, entonces, nunca sufrí discriminación en el seno familiar, pero sí fuimos una familia, somos una familia muy humilde, entonces, yo tenía que ejercer el trabajo sexual de una forma para poder aportar un poco de dinero a mi casa, entonces, de ahí empieza, entonces, el Estado mismo nos niega el derecho a la educación y sin educación tampoco accedemos a un empleo, aunque ahora teniendo educación igual tengo miles de compañeras que no acceden a un trabajo por el tema de su identidad, entonces, por eso muchas veces nosotras decimos cupo laboral trans porque vivimos y estamos en un país muy discriminativo y también religioso, por más que estamos supuestamente en un país laico, eso no es la realidad, el país se deja llevar por lo que es la religión, más la religión católica. Sí, yo usé la palabra prostituta a propósito, porque está bien es trabajadora sexual, pero es como cuando dicen a veces abuso y yo digo, no, es una violación, digamos, es como para poner bien las cosas en su lugar nomás, pero está bien usar los términos que tienen que ser. Irene, justamente sobre este mismo punto, al no poder muchas veces las chicas tener opción de trabajo, terminan siendo trabajadoras sexuales, digamos, eso es lo que yo siento, ¿verdad? O sea, como que te vas a trabajar y la gente o se te burla probablemente, se te ríe, te discrimina, etcétera, entonces, la limitación de trabajar, digamos, en otro lugar no es como le pasa al resto de las mujeres, digamos, que bueno, puede ser que trabaje o puede ser que no trabaje. en el caso de ustedes es como que le acorralan y le dejan algunas casi sin opción. Sí, la verdad que si hablamos de la forma en que sobrevivimos las personas Trump, en su gran mayoría tenemos que hablar que el 99% ejerce el trabajo sexual o ejerció el trabajo sexual como forma de sobrevivir también, bueno, si bien en Paraguay tenemos que reconocer en el mundo para una mujer sí, es muy difícil también conseguir el trabajo imagínate para una persona Trump por discriminación, por vergüenza, por no tener también la capacidad porque hay que entender esto que Mariana decía si nosotras nos expulsan de nuestras tasas a los 12, 13 años o salimos huyendo de ese círculo de violencia terminamos sin educación, sin familia, sin protección del Estado y el único camino que tenés es estar en la calle. A los 13, 14, 15, hasta los 17 años está contemplado que eso es abuso sexual. Entonces tenemos que hablar en estas dos cosas que a veces nos agradecimos reivindicamos el trabajo sexual pero no en las formas en las que ejercemos nosotras. Si nosotras vamos a decir yo reivindico el trabajo sexual deberían haber condiciones mínimas, ¿verdad? nosotros somos víctimas de la violencia policial en todos los informes que vos tenés en Paraguay podés notar de que hay un alto índice de violencia de parte de la policía, ¿verdad? Entonces es muy difícil y lastimosamente como te decía, si una no tiene la formación, no tiene la educación, no tiene la preparación, ¿cómo puede pretender trabajar? Honestamente te digo que en Paraguay a las personas trans ni para el trabajo doméstico se le quiere contratar y con eso te digo que es muy difícil la cuestión del empleo en las personas trans. Sí, estaba pensando justamente en eso, ¿no? Me imaginaba alguien presentándose a trabajar como trabajo doméstico y probablemente diga, no, mi hijo, ¿qué va a hacer? ¿le va a contagiar? ¿qué va a ser un mal ejemplo? Todas esas, digamos, estas discriminaciones, ¿no? preconceptuales que tenemos en la cabeza. Entonces, Kimberly, en tu caso se dio, yo recuerdo que te hice una nota porque vos te recibiste abogada, digamos, fuiste un caso de éxito en ese sentido, ¿verdad? Pudiste superar y llegaste a una meta que no todas las chicas pueden llegar. ¿Cómo ves esta situación que estábamos hablando, digamos, de por qué no le es fácil poder adquirir o seguir una profesión? Bueno, digamos también que el estado económico de las chicas trans es muy precario, o sea, que yo creo que la gran mayoría de las chicas y de las personas trans no tienen las condiciones económicas para poder solventar, digamos, por ejemplo los estudios universitarios, ¿verdad? Mi realidad fue distinta porque gracias a mis padres pude hacerlo, ¿verdad? En todo momento estuvieron a mi lado, entonces, por ese motivo pude culminar mi estudio universitario, pero también tuve que retrasar mi transición, o sea, que yo recién en la universidad empecé a transicionar y empecé a ir como persona trans realmente en la universidad cuando yo en realidad ya quería transicionar en el colegio y en el colegio no me permitieron, o sea, en el colegio tenían totalmente el derecho a la identidad, recién en la universidad lo pude hacer, recién en la universidad pude, digamos así, ejercer mi identidad o asumir mi identidad, entonces, esa es una realidad distinta y cada caso es muy particular. Digamos que el 99% de las personas trans no pueden acceder realmente a los estudios universitarios por cuestiones económicas, de estigma, de discriminación y por un montón de otros factores que pueden existir que le imposibilitan llegar a poder estudiar. Creo que queda muy claro por qué hay que hablar de este tema, ¿no? ¿Por qué hay que visibilizar este tema? Me parece que queda muy claro con esta primera parte del programa. Permítanme hacer una brevísima pausa y ya volvemos. Bueno, hay una campaña también que se está desarrollando, Irene, que se llama Soy Real, mi nombre es legal. Contame, por favor. Bueno, como todos y todas saben, en Paraguay se puede hacer el juicio de rectificación de cambio de nombre y bueno, desde el año 2016 las compañeras trans veníamos haciendo esto en el caso de Mariana, en mi caso que está ya en una instancia internacional, nosotros hemos ya demandado al Estado paraguayo a nivel internacional en Naciones Unidas y bueno, hay una campaña que surge en el año 2020-2021 que es Soy Real, mi nombre debe ser legal, donde incorporan ocho personas trans de distintos departamentos del país a solicitar el cambio de nombre y esto es una campaña que está siendo impulsada por la organización Panambí, está la CODUPI, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, está Amistía Internacional Paraguay y es un proyecto que está impulsando una organización de una red de organizaciones y también acompañada por la Mesa Nacional Trump, que son una organización y grupos de personas Trump. Estamos haciendo esto, iniciando una campaña de visibilidad, de reconocimiento, de protección justamente y que en Paraguay se puede cambiar el nombre, pero lastimosamente el Estado paraguayo nos violenta, nos niega y viola nuestros derechos humanos. En esto consiste un poco la campaña. Y en el caso tuyo, Mariana, ¿cuáles son las trabas que encuentran en general para querer cambiar el nombre? Bueno, como decía Irene, las dos interpusimos la demanda de cambio del nombre en el año 2016 bajo un proyecto que llevaba Panambí, que era financiado por Diaconía, entonces de ahí en primera instancia de las dos sale favorable y luego vuelven a apelar la Fiscalía en la Civil vuelve a apelar. El mío prácticamente dice que el nombre tiende a la confusión de sexo. Entonces es lo que como decía hace rato Kimberly, cabe destacar que en nuestro país no hay así como una lista de nombres que diga esto puede ser de hombres o de sexo masculino o esto de sexo femenino porque como digo cuántos hombres hay que se llaman María José o José María Mercedes en este caso no entiendo por qué en ese tiempo cuando fueron a reconocerle a esa criatura y le pusieron Mercedes porque tengo un vecino que se llama Mercedes no le dijeron no va a tener tiende a la confusión de nombre entonces algo absurdo para mí bueno desde ahí eso fue lo que me gusta contarlo como anécdota increíble o sea vos tenés un vecino que se llama Mercedes que se identifica como hombre como varón digamos sí es varón es de sexo masculino hace poco yo estuve en su cumpleaños cumplió casi 40 años y se llama Mercedes entonces yo ahí digo como en ese momento nos dijo bueno va a tender a la confusión de sexo su nombre Mercedes si vamos entonces tengo otro ex compañero de colegio que se llama María José que también es hombre entonces no le veo dónde está por qué a mí me dicen va a tender tiende a la confusión de sexo y por qué no a esa persona a la hora de registrarlo porque supuestamente también hay un artículo del código civil del código de registro civil que dice también que no se anotarán nombres que llaman la confusión o algo por el estilo no me acuerdo que en eso no va a poder ayudar mejor pero te digo para mí es algo absurdo lo que su justificación por el cual apela la fiscalía en lo civil a la resolución de la jueza en primera instancia cuando me dieron digamos fue favorable entonces en esto sale y la fiscalía en lo civil salta que tiene la confusión de sexo para mí es algo absurdo o sea no sabían cómo más justificar su 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 apelación digamos claro para mi parecer pero bueno que le vamos a hacer más yo digo que es por la discriminación que seguimos viviendo nosotros porque como decía Nacerato cualquier persona puede venir y cambiar su nombre con una ¿cómo lo decía Kimberly? ¿cómo era que se decía? por una causa justa por una causa justa en este caso mi nombre con mi expresión causa discriminación estigma cabe destacar que yo terminé o sea después de casi 15 años terminé el bachillerato y vos sabés que fue todo un digamos un sacrilegio vivir en estar diciéndole más con los compañeros y con los profesores ¿verdad? no no me vayas a llamar por mi nombre con el cual está en mi mi nombre es Mariana con el cual o si no me podés si no estás si no me podés llamar así llamar por mi apellido porque muchas veces mi expresión mi identidad era otra y que te llamen digamos bueno que me llamen el Manuel a mí te juro que me hacía sudar todo ¿verdad? entonces era uno pero yo como ya estaba digamos capacitada estaba trabajando en esto en una organización pude estar y pelear hasta el último imagínate otra persona que no tenga esas capacitaciones que yo pasé iba a salir corriendo de ahí vos te vas de una forma y que todo el mundo se esté riendo porque te ves muy femenina de repente y de repente te diga tal persona y en muchos casos los profesores eran lo que es más como que a propósito te decía en cambio las profesoras y eso y eso son unos digamos todo eso que vos y yo creo que es una causa justa porque lo que estamos viviendo o sea también para acceder a un empleo por ejemplo vos te vas y vos decís ah mira vos presentás y mi nombre es Manuel ah no pero tu apariencia no parece no sé es por decírtelo así también evidentemente que evidentemente que genera mucha justamente ahí sí se da la confusión en ese caso cuando vos te vas a querer presentar a un empleo y decís bueno pero yo soy Mariana no pero acá dice Manuel ah no yo entendí Kimberly vuelvo contigo por esto de la confusión no te estoy viendo bien por el tema de esto que genera confusión digamos que es un absurdo total digamos si un hombre se puede llamar Mercedes o puede llamarse María José ¿por qué no se puede llamar Mariana quien quiera llamarse Mariana? Sí justamente hay un artículo del código civil y que es justamente de ese artículo el que se vale la fiscalía para poder negar el derecho al cambio de nombre ¿verdad? porque ese artículo justamente menciona que no se inscribirá en el registro civil nombres ridículos o que insinúen confusión en cuanto al sexo dice ¿verdad? eso es lo que dice el código de ese artículo generalmente y de ese único artículo generalmente la fiscalía se vale para poder negar el derecho al cambio de nombre de las personas trans pero no se ajusta a la realidad paraguaya porque como ya decía la compañera hay muchísimas personas que tienen tanto nombre del género femenino como del género masculino en su registro en su registro en su segura identidad o sea que lo que acá evidentemente se da es una situación de discriminación y una negación de derechos hacia la población grande no están negando un derecho que toda persona tiene derecho a cambiar de nombre independientemente del nombre que escoja habrá toda vez que se invoque una justa causa y la justa causa es justamente esta la confusión que se genera en todos los ámbitos de nuestra vida social respecto a nuestros nombres porque nuestros nombres no se ajustan a nuestra identidad los nombres son masculinos y nuestra identidad es femenina entonces lo que correspondería en este caso es adaptar el nombre a nuestra identidad que nuestros nombres también sean femeninos para que no se den más este tipo de confusiones en todas las instituciones en todos los lugares donde acudamos ¿verdad? ya sean los hospitales en los bancos en las cooperativas y en todos los lugares donde tenga que presentar tu documento y vendida está muy bien decime Irene tu caso también llegó a la corte interamericana o cuáles son los casos que han llegado bueno los dos únicos casos que llegaron fueron de Irene y de Mariana el mismo y los demás casos están todavía acá digamos en nivel nacional todavía sí, no le estaba preguntando a Irene justamente por eso entonces son los dos casos de ustedes es decir en el caso de ustedes un juez o jueza dijo sí, se puede llamar Irene y se puede llamar Mariana y después la fiscalía es la que dice no se puede alegando esta confusión ridícula entonces la causa está llegando a estradas internacionales así mismo el caso de el caso de Mariana y el mío prosigue justamente su proceso acá a nivel Paraguay también hoy se encuentra en una en una nota consultiva la Cámara de Apelación solicita como nota consultiva a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte se pronuncie si nos van a dar o no ¿verdad? esto pasaron seis años y se cumplieron los plazos que tiene el país nosotros agotamos todas las instancias nacionales y bueno nos permite también ir a instancias internacionales y en el caso de Mariana y el caso mío por ese plazo cumplido hemos llegado a instancias internacionales nosotros en marzo de este año denunciamos al Estado paraguayo por justamente la violación de los derechos humanos en cuanto a nuestra identidad en cuanto a nuestros nombres y por todo el daño que nos ha causado en estos seis años es muchísimo tiempo así como las compañeras están mencionando más allá de todo yo creo leo que la gente tiene que entender esto cuando nacemos son nuestros padres los que nos dan ese nombre ¿verdad? a veces nos dan porque no sé le gusta un futbolista o le gusta una no sé el nombre de un santo entonces te ponían esos nombres que tienden a a veces a ridiculizar también ¿verdad? porque a veces hay nombres que son muy muy violentos también para cuando uno crece y en este sentido particularmente a mí mis padres me dieron ese nombre pero cuando yo tengo 18 años por libre decisión siendo autónoma y construyendo mi identidad basándome en el artículo 25 de la constitución nacional o en los códigos civiles dice que yo puedo solicitar este cambio de nombre por causa justa porque me ha causado daño y eso es lo que nos ha pasado acá es que todo el tiempo desde muy chiquitita nos traemos sido víctima de violencia por parte de la sociedad del estado la discriminación yo tengo que contar que en mi caso cuando antes iba a identificaciones era obligada a estirarme el pelo a no salir con esta identidad y cuando yo me iba a vestida o ya me iba producida me traía problemas entonces después se dan toda la cédula hoy en la en la cédula vos apareces con la identidad ya no te obligan a tirar el pelo podés salir tal cual vos sos y no coincide el nombre muchas veces y esto que quisiera resaltar y disculpadme que me extienda pero era muy importante era esto que decía toda persona sin importar su condición su orientación sexual su identidad tiene derecho a llamarse como se quiera llamar y eso es lo que acá tenemos que decir más allá si los nombres son femeninos o masculinos a mí me gusta que me digan Irén yo me siento con Irén bien porque todo lo que a mí me pasó en esta vida me pasó como Irén por ser travesti me negaron la educación la justicia el trabajo no me pasó con un hombre que está ahí en mi cédula no me pasó porque yo asumí una identidad en esta sociedad y ahí fue entonces yo quiero que en mi lápida diga Irén Rotella porque es esa la que va a estar ahí bajo tierra o quemada o como sea esa es la que quiero que se reconozca por todo lo que me pasó por todo lo que vivimos y yo creo que eso es lo que tenemos que acá hablar del derecho del nombre elegir el nombre que queremos elegir la identidad que queremos y es un derecho si ayer yo no sé alguien si en chiste leímos en el twitter o en algún lado que supuestamente le iban a llamar Tirica a una persona un bebé por el tema de la mascota y a lo mejor hasta aceptan puede ser que se vaya y diga yo me quiero llamar Tirica González y le van a decir que no hay problema quiero llevar esto nomás hasta el absurdo para que se entienda por un lado lo absurdo y por otro lado lo injusto que es realmente y por eso te quería preguntar Mariana ¿por qué es tan importante para las personas trans acceder a una identidad digamos ¿por qué es tan importante? Más que nada para tener una vida digna para disminuir digamos porque con esto no va a acabar el estigma y la discriminación pero va a ser como una herramienta vamos a tener por lo menos cómo pelear y decir mi nombre y vamos a tener como más coraje ya no vamos a sufrir eso de de tener miedo a estudiar y presentar y bueno mi nombre porque cabe destacar que solamente el nombre cambia no solamente la parte del sexo queda igual queda como no va a ser femenino solamente es cambio de nombre cambio cabe destacar eso entonces pero por lo menos no te van a llamar o sea no te vas a sentir como incómoda en el momento que te llamen o de repente en el momento de presentarte para un trabajo va a ser como más cómodo para una la estigma y discriminación creo que va a disminuir para nosotras y nuestra nuestra autoestima creo que va a ser un poco más alta y vamos a poder ir con la cabeza en alta sin temor a que seamos rechazadas de alguna u otra forma en donde nos presentemos y eso es lo está muy bien Kimberly decime cómo está el tema de las personas que quieren cambiar hoy de nombre digamos cuál es la situación actual sí tenemos ocho casos diez son con los casos de Irene y Mariana ocho casos los que estamos acá a nivel nacional hay tres casos en Ciudad del Este hay un caso en Coronel Oviedo hay dos casos en en Pedro Juan Caballero y otros tres casos creo que en Central Asunción más o menos esas son las localidades donde se solicitó el cambio de nombre de personas trans y es muy importante recalcar que el cambio de nombre no solo lo pueden hacer las personas trans porque estamos hablando mucho de las personas trans pero puede hacerlo cualquier persona ¿verdad? eso creo que es el mensaje que tenemos que dar siempre o sea que esto es un invento de las personas trans esto lo estipula el código civil cualquier persona puede cambiar de nombre y se le da a las personas cisgénero heterosexuales sin ningún problema y el problema está que a las personas transexuales se le niega ese derecho ahí está el problema y ese es nuestro reclamo y el estado actual de estos juicios justamente en Ciudad del Este ya se encuentra en etapa de sentencia los tres casos que tenemos en Ciudad del Este en etapa de sentencia ya se va a decidir finalmente en primera instancia si te van a dar los de Asunción están todavía en etapa investigativa de reunión de pruebas en Pedro Juan creo que en la etapa inicial todavía o sea que estamos en un proceso que esperemos que llegue a su fin ¿verdad? que podamos tener una respuesta favorable por parte del juzgado de primera instancia en este caso con respecto a la notificación de nuestros nombres Sí para ir cerrando quería preguntarle Airene en general ¿cuáles son las políticas públicas que vos consideras que deberían existir para las personas trans porque estamos muy atrasados ¿no? Sí en verdad creo que la política que todas las políticas públicas son importantes pero me parece muy importante entender ¿verdad? que tenemos que prepararnos y desarrollarnos como seres humanos necesitamos una política educativa que realmente nos permita desarrollarnos como seres humanos formarnos como seres humanos y poder llegar a cumplir también y tener una estabilidad ya sea emocional que nos permita también desarrollarnos lo laboral es por ello que es muy importante la educación hay que hay que tener una educación verdaderamente inclusiva que nos permita a nosotros las personas trans también acceder a ello además de la salud ¿verdad? en Paraguay existe demasiado casos de suicidio que no se habla de los casos de suicidio de personas trans justamente la situación de salud mental de las personas trans por toda esta situación de violencia que tiene que vivir desde muy chica hasta sus últimos días es muy importante el tema de la salud ¿verdad? una salud de manera integral que te permita justamente vivir una mejor calidad de vida el derecho a la tierra a la vivienda a un trabajo es muy importante que eso la política también pueda ir mejorando ¿verdad? entonces yo creo que todas las políticas a nivel país tienen que ser para todas las personas sin importar si vos sos travesti si no sos travesti si sos trans esto pasa mucho con acá tenemos que hablar que en Paraguay hay una una clara una alta discriminación ya seas indígena seas campesina seas mujer imagínate ser trans en Paraguay entonces es muy difícil y hay que trabajar por eso una política verdaderamente inclusiva que no discrimine absolutamente a nadie que nos vea como personas como seres humanos que tenemos derechos a eso ¿verdad? entonces hay que tener todas las políticas para todas las personas si me permitís Leo también quisiera mencionar ¿verdad? de que si bien nosotras en Paraguay tomamos el 15 de octubre como una fecha emblemática del caso de Romina Vargas hoy en día a través de la mesa nacional Trump estamos hablando y justamente el lunes 17 vamos a presentar una nota al presidente del congreso elevando y solicitando que se reconozca el 17 de octubre como el día nacional del reconocimiento la protección y promoción de los derechos de las personas Trump esto vamos a estar metiendo en el mes de octubre y queremos cambiar la fecha si bien en la historia de la comunidad Trump estamos hablando de la época de la dictadura también hablamos de la después de la dictadura y bueno un caso que va a quedar en la historia es el 15 de octubre como un caso donde una persona abiertamente dijo yo la mato a las travestis y lo voy a seguir matando por odio y porque Dios no las acepta y bueno tomamos el 17 como una fecha importante para nosotras y queremos eso resaltar que si bien el 15 de octubre queda en nuestra memoria nuestra historia como el día de la visibilidad hoy vamos a estar presentando también en este mes de octubre el anteproyecto de ley como te mencionaba eso nomás quería también un poco comentarte y comentarle también a toda la gente muchísimas gracias importante lo que acabas de resaltar y duro también bueno chicas le agradezco como siempre su tiempo para Madden Paraguay muchas gracias Kimberly Mariana y también muchas gracias por el tiempo hasta luego gracias hacemos una breve pausa nosotros y ya volvemos